¿Qué es la declaración de la presidenta? Aparte de eso, hemos hecho algunos reclamos, en los cuales no hemos sido muy oídos de parte de la federación y fue lo que colmó el vaso de todo esto. Entonces sacamos esta carta diciendo que también hacemos preguntas si Valeria está en condiciones de seguir en la federación como presidenta, ya que ella renunció al gremio de Don Montevideo, que es el gremio que la puso allí. Ella dice que los puestos son de las personas, no son de los gremios y creemos que es una barbaridad lo que está diciendo. Porque te pone un gremio de presidenta de la federación. Si vos renunciás al gremio tendrías que renunciar. Sumado a eso que no han hecho lesiones en la federación, hace poquito que se hizo la parte jurídica de los estatutos, en la cual nosotros tuvimos que insistir mucho para que se nos dieran los estatutos. Y bueno, nos sentimos muy desamparados con una presidenta que hace 5, 6, un año, ustedes saben, el movimiento que hubo acá y lo que ella reclamaba junto con nosotros, que era justo, ¿no? La fuerza que tenía y ahora la vemos que se ha quedado y todo lo hemos pensado que es por el tema de que está en el grupo del intendente, en el grupo en el cual ella reclamaba firmemente con nosotros de cosas que están pasando, ¿no? Y siguen pasando porque nosotros le hicimos ver esa parte, que siguen pasando, Valeria. Nosotros queremos que tú denuncies junto con nosotros, en la cual ella no nos tomó muy en cuenta. El tema de los guardavidas, que tuvo mucha repercusión hace poquito, y todo fue sumando, ¿no? Aparte de eso, cayó mal dentro de la masa social. Siempre decimos que no importa de qué partido vos sea y si sos blanco, colgado, frenteamplista. Sindicalista y bueno y malo de todos los partidos, ¿no? Tienes que tener la vocación de sindicalista. Vos están de un lado o del otro. Nosotros ya vemos que ella está en los dos lados y está más del lado del ejecutivo. Entonces, llegamos a esta situación de hacer esta declaración pública, ¿no? Andrés, Díaz, coméntenos. ¿Se solicitó o se puede solicitar alguna especie de intervención a la federación? ¿O que también ustedes tomen la medida de abandonar la federación? Digo, ¿está por ese lado también? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Sí, estamos evaluando eso también, ¿no? Hoy en día nosotros estamos prácticamente sin la federación. Esto tenemos que ser claro. Lo evaluamos todas las... Antes de tomar esta decisión sabíamos. Hoy en día estamos con una federación que prácticamente no estaba trabajando en conjunto con nosotros. Estaba siendo prácticamente omisa. Y ahora en este momento estamos de la misma manera. Ahora tenemos que evaluar qué pasó a seguir. Por el momento estamos contra la federación. Nuestras diferencias son con la presidenta. Y después veremos, ¿no, Pablo? Perdón, buenos días. Sí, es así. Lamentablemente vivimos tiempos políticos ahora. Entonces como que se mezcla mucho lo gremial con lo político. Y es lo que nosotros queremos hacer hincapié. Acá estamos para defender el compañero municipal, sea del color que sea. No tenemos colores políticos. Acá tenemos una sola lucha que es por el compañero municipal. Hemos visto eso en algunas agremiaciones de otros departamentos que lo mezclan mucho. Y nosotros en eso no estamos de acuerdo. Y es lo que expresamos en esta carta pública sobre que también hablamos de la señora Valeria Ripoll. Que es lo que nosotros repudiamos. Simplemente eso.